Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ser parte de la comunidad del Instituto de Tecnologías para la Educación. Hoy tengo un gran anuncio que darte. Estamos de aniversario y hace dos años específicamente tomé una gran decisión. La gran decisión de ayudar a cientos de profesores a través de mi propósito de vida, de transformar la vida de las personas a través de las tecnologías educativas. Y me he propuesto como meta lo siguiente, ayudar y capacitar a un millón de docentes innovadores en los distintos lugares del mundo. Hasta el momento ya he logrado capacitar a más de 10.000 profesores de distintos países de Iberoamérica. Así que tú eres parte de esa misión. El primer anuncio que quiero darte es que hemos decidido liberar 10 becas. Solo 10 becas para aquellas personas que están involucradas con su desarrollo profesional. Para aquellas personas que quieren resultados. Así que debajo del video te estoy colocando todas las condiciones que tienes que cumplir para que puedas postular a esta beca. ¿Estás de acuerdo con esas condiciones? Pues excelente y bienvenido y a disfrutar al máximo. El propósito de esta beca es que tú logres resultados. Así que si tú en ese mes tú logras resultados, pues nos tendrás que compartir tu testimonio de todos los resultados, los logros que has obtenido durante este proceso de formación. Espero verte dentro y que postules. Nuestro segundo anuncio. Hemos decidido sacar una nueva edición del libro 15 habilidades y herramientas web para ser un docente innovador. Hemos añadido un elemento más que te va a ayudar muchísimo porque complementariamente al libro hemos puesto 3 clases autoformativas para que puedan ayudarte a poner en práctica los consejos que brindamos en el libro. Este libro tiene más de 140 páginas con información teórica, con textos, problemáticas, herramientas. Y lo más importante es que hemos añadido ya esas 3 clases autoformativas para que tú puedas poner en práctica todas esas recomendaciones. No hay un certificado por esas 3 clases gratuitas, es simplemente un complemento que te ayuda a que pongas en práctica. Lo que queremos es que tú no solamente recibas el libro para que lo tengas ahí y no lo leas, no que recibas el libro para que lo leas y para que los consejos que te planteamos ahí los pongas en práctica. Así que si estás de acuerdo, el libro tiene un costo de 6.99 o de 27 soles. Aquí debajo te estoy colocando también el enlace para que puedas ser parte y puedas adquirir este libro digital. Y nuestro tercer anuncio, hemos decidido dar semi becas. Para aquellas personas, solo para aquellas personas, que quieran hacer una mínima inversión de 9 dólares o de 37 soles, van a tener acceso por un mes a nuestra membresía mensual. ¿Y qué significa esto? Durante 30 días tú vas a poder disfrutar de cursos autoformativos, mentorías grupales cada 15 días, el acceso a una caja de herramientas, el acceso a nuestra comunidad de docentes innovadores, entre otros beneficios. Si estás de acuerdo, aquí debajo te estoy colocando el enlace para que veas toda la información detallada. Si tú quieres estar durante esos 30 días disfrutando de todos esos beneficios, excelente. Adquiérelo en este momento. De repente dices, el último día dices, ya no quiero ser parte de la membresía. Muy bien, nos envías un mensaje, cancelamos la suscripción y eso. Pero si de repente tú quieres continuar trabajando con nosotros, el siguiente mes pagarías ya el costo real de la membresía, que sería de 37 dólares o de 145 soles. ¿Estás de acuerdo? Toma acción en este momento, que aquí debajo te estoy colocando el enlace. Y nuestro cuarto anuncio. Hemos decidido lanzar un programa especializado solamente con aquellas personas que quieren invertir en su formación. Solamente con aquellas personas que quieren resultados rápidos. Durante 5 semanas vas a tener recursos, herramientas, acompañamiento paso a paso durante clases en vivo, durante Telegram, a través de Telegram, para que puedas tú realmente lograr esta meta. Desarrollar clases virtuales innovadoras. Si quieres ser parte de esta nueva generación, de esta nueva promoción, aquí debajo también te estoy colocando el enlace para que veas todos los detalles. Nuestro quinto anuncio. Hemos decidido trabajar directamente con universidades. Y por tanto, si tú eres parte de una universidad, y de repente tú eres directivo o eres una autoridad de una universidad, ponte en contacto con nosotros. Porque vamos a poder capacitar a los profesores de manera gratuita por 9 días. Por 9 días vamos a capacitarlos de manera gratuita a través de este programa que hemos llamado La Semana del Docente Universitario Innovador. Si tú eres un profesor que trabaja en una universidad y que puede establecer un contacto con alguna autoridad, pues bienvenido sea. Aquí debajo tienes nuestro correo electrónico para que puedas ponerte en contacto con nosotros y podamos ayudar a tu universidad y a los profesores que son parte de esta comunidad. Así que si quieres ser parte realmente de este espacio, aprovechar esos espacios de capacitación gratuita, pues ponte en contacto con nosotros para que podamos ayudarte. Muy bien, esos eran los 5 anuncios que tenía que darte sobre todo lo que vamos a estar haciendo durante este mes de mayo. Celebrando nuestro aniversario de haber tomado esa decisión de ayudar a cientos y miles de profesores en que se conviertan aquellos docentes innovadores que dejen huella, que marquen la diferencia, que sean docentes que realmente lideren sus comunidades, que lideren equipos, que transformen vidas. A eso me estoy dedicando y quieres ser parte de esta misión, por favor comparte este video con otras personas para que puedan beneficiarse de todo lo que estamos ofreciendo. ¡Nos vemos!